Autoridades de enlace internacional del estado y municipio de Tijuana continúan rastreando la ubicación en la que se encuentra escondido Armando Gabriel Pérez de 37 años, quien es el principal sospechoso de un homicidio cometido en una universidad de San Diego en California. Durante la madrugada de este jueves se localizó abandonado en la colonia obrera de Tijuana el vehículo en el que cruzó la frontera para intentar burlar la acción de la justicia estadounidense. Ya se encuentra la policía estatal preventiva trabajando, nosotros, la procuraduría en coordinación, tratando de dar a la localización de esta persona, de Gabriel Pérez. ¿Cómo lo consideran esta persona? Pues de antemano peligroso, armado y peligroso en Estados Unidos se considera. ¿Por qué? Pues por el tipo de daño que hizo, lamentablemente falleció esta niña de 19 años y para nosotros es considerado armado y peligroso. La unidad fue entregada a los responsables de la investigación en California. La unidad en coordinación con la policía de San Diego se entregó a ellos, se hace un convenio de colaboración que ya existe, se entrega el vehículo sin tocar, preservando todos los indicios o evidencias y se entrega en el puerto de entrada y a ellos retoman el vehículo. ¿Con el grúa, no? Se considera este sujeto como armado y peligroso, por ello se han puesto en marcha diversos operativos para lograr su detención y entregarlo a autoridades del vecino estado de California. Recibimos una llamada donde la policía de San Diego nos estaban alertando de la posible ubicación en la ciudad de Tijuana de una persona que a ellos les interesaba, estaba relacionado al homicidio de una estudiante de un colegio en la ciudad de San Diego. Se recibió la información, de hecho la información ya se puso una alerta en todas las unidades de la policía estatal, no nomás en Tijuana, también en Rosarito y en Tecate. En días pasados se localizó y detuvo a otro presunto responsable de haber asesinado a una jovencita de 15 años. Se ocultaba en una colonia popular de Tijuana. En lo que va del año se han detenido a 55 fugitivos de Estados Unidos que buscaban burlar la acción de la justicia cruzando la frontera hacia México. Para la gente que anda mal, Tijuana es un lugar que no les va a convenir venir, es un área donde siempre hay comunicación y no nombras con la policía tal, la policía municipal y demás corporaciones. Siempre estamos trabajando en eso. Se pide a la comunidad dar aviso a las autoridades por medio de los números de emergencia si es que se detecta la presencia de este presunto delincuente. Recuerde que podría estar armado. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.